¿Qué tal amigos de la Ciudad del Día? Un gusto poderles saludar en esta noche de jueves, en la antesala del fin de semana, como suelen decir, pues el viernes chiquito. Y nosotros encantados de poder estar aquí con ustedes. Ya tenemos un tema pendiente y justamente es ¿Cómo se encuentra el agricultor y la agricultura en el tiempo del coronavirus? ¿Qué ventajas hay que sacar y cómo se ha vivido todo este mes y un poquito más de días frente a la pandemia? Estamos en una sesión de Zoom. Estamos probando todas las tecnologías que hay a la mano. Ya hemos pasado por Gipsy, por Google, por Hotmail. Ahora estamos pasando por Skype y ahora lo vamos a hacer con Zoom. Entonces dialogamos con el ingeniero Luis Lor, que se encuentra... Vamos a compartir la pantalla. Aquí está. Vamos a dialogar con el ingeniero Luis Lor y con Uber Garzón justamente. Saludos, ingeniero Luis Lor primero. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para todos los compañeros y para los que nos están viendo y ojalá escuchando. Como siempre, a las órdenes. Claro que sí. Este... Yo voy a cortar mi... Eso, ahí. Mi... Este Uber parece que se nos fue, ingeniero. Me dice Uber que estaba en proceso de trabajo, estaba aquí entrando y saliendo. Está haciendo sus actividades como productor platanero, pues, y lógicamente tiene una poca conexión. Ya vamos a estar esperando a ver si se suma. Entonces, ingeniero, prácticamente vamos a analizar hoy día el tema de la pandemia. Cómo está frente a la agricultura. Este, no sé si podría girar el teléfono, ingeniero, para poder tener el... Ahí tenemos ya a Uber para poderlo saludar. Vamos, esperemos que se conecte. Bueno, ya saben que este es uno de los inconvenientes que ya manifestamos en nuestro momento. Que la tecnología, pues, y la conexión tiene que mejorarse y es prácticamente lo que estamos viviendo ahora. Este, vamos a ver con quién nos quedamos. Bueno, este, no sabemos con quién estamos ahí. Ahí estamos con... Ahí estamos, ahí está ahí. Correcto, mi estimado. Ahora sí, ya habíamos saludado con... Hay mucho retorno, no sé dónde viene ese retorno. No, ya no es mío, ya no es mío. Ya no es mío, ya no es mío. Este, bueno, alguien lo tiene por ahí. Ya, entonces, ya habíamos saludado con el ingeniero Luis. Saludamos ahora con Uber, ¿qué tal? Se me cala. ¿Qué tal, mi estimado Uber? Estamos al aire. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, todo bien, muchas gracias. Bueno, este, viviendo problemas técnicos, este, te cuento Uber, si me escuchas, este, yo no te escucho acá, se te congeló el tema del, del, del video, y estamos también viendo la posibilidad de poder contactar también con el ingeniero Luis Lor, para que se conecte una vez más a la sesión programada para el día de hoy. Entonces, Uber, si me estás escuchando, pues, se nos congeló tu imagen, no podemos escucharte, tenemos la imagen congelada tuya, entonces no podríamos, ahí nuevamente, ahí sí ya tengo movimiento contigo, Uber. Hecho, entonces vámonos ahí, vámonos con el saludo, acérquese más cerca del Wi-Fi, parece. No, no, parece que era la parte de la antena acá atrás, sí. Ajá, correcto, hecho, mi hermano, estamos ahí con el saludo. Gracias. Gracias. Buenas noches, pueblo carmense, como estamos, aquí, pues, dando las nuevas, las nuevas directrices que tenemos que seguir de aquí en adelante por el tema del COVID, aparte de otros retos que se nos vienen por el tema de BPA, buenas prácticas agrícolas, y nuevas, nuevos retos para el 2020. Claro, eso justamente estábamos anunciando, pues, que ahora la agricultura, el agricultor, pues, el productor, toda la cadena de producción, pues, ha cambiado. Y frente a ti, como agricultor, pues, ¿qué crees tú que el agricultor es un tema de evolución? ¿Qué necesita cambiar? ¿Cuáles son los obstáculos que ha tenido en este tiempo? Bueno, como le explicaba, el tema de BPA, que se llama buenas prácticas agrícolas, con las que Luis conoce el tema. Pues, apenas termina este tema de COVID, no se termina, pero va a continuar. Pues, este nuevo programa BPA es justamente basado en normas de ingenio, que es lo que tenemos que hacer, aparte por el COVID, por el RASA4, que realmente esta medida se inició por el RASA4. Y se inició algunos temas como pediluvios, cabinas de fumigación, pero para carros, no para personas. Cuando se inició este programa de fumigación, siempre se lo hizo pensando en carros, no en personas. Que eso es lo que Luis me puede corroborar aquí. Bueno, el tema importante de lo que está sucediendo es que la agricultura está cambiando. Ya no es la misma agricultura de hace 20 años, de la agricultura de hace 30 años, de hace 40 años. Hay nuevos retos, pero también hay nuevas oportunidades. Y al final del día, yo creo que lo importante es que el RASA4 pueda adaptarse a tener las realidades, que pueda seguir trabajando. También hay gente que lo está haciendo bien. Más en otras zonas del Ecuador y en otros países, pero en el Carmen ya están habiendo ejemplos de personas que están encaminadas a hacer las cosas bien. Y grupos asociados también. Entonces, no solamente es BPA, sino también hay otro proceso más que hay que cumplir y que nos van a permitir tener un mejor bienestar para todos. Además de un mejor producto que es lo que somos nosotros como agricultores. Ya, si hablamos un poquito de la parte más, digamos que mínima, pero importante, el agricultor, ¿de qué se ha dado cuenta el agricultor? ¿Qué debe mejorar independientemente si va a exportar o todo ese tema dentro del sistema del desarrollo de la producción en su finca? ¿Qué es lo que ellos deben de corregir? Primero, el agricultor tiene que entender realmente que lo que está produciendo es un alimento para exportación. Hay dos cosas importantes que hay que tomar muy en cuenta. La primera es el tema de alimentos para exportación. ¿Qué es lo que estamos dando? Cuando tú entiendes qué es un alimento y qué es para exportación, te das cuenta que tienes que cumplir ciertas normas que la persona está existiendo. Primero, cuando tienes un alimento, tienes que tener inoculidad y bioseguridad. Y cuando es exportación, tienes que tener muy claro que el mercado es el que te va a mandar lo que él necesita, no lo que tú quieras enviar. El mercado te dice, yo necesito fruta de esta calidad, con esta inoculidad, con este proceso. Tienes que hacerlo así como te lo pide el mercado. Nosotros acá, en algún momento pensamos que nosotros manejábamos el mercado. Y eso nunca ha sido cierto. El mercado siempre te está pidiendo la fruta que ellos necesitan. Si tú cumples con las dos normas, bioseguridad o normas sanitarias, y además lo que te pide el mercado en cuanto a calidad, tú puedes entrar a los mercados y los puedes mantener más o menos cautivos, que es lo que quisieras. Mantenerlos más o menos a tu orden o esperando tu fruta. Que no es algo tan real, pero que sí lo puedes mantener. Y la otra manera es que las empresas, con las asociaciones y con la gente, hagan contratos y contratos serios que nos permitan a las dos partes estar tranquilos y poder vender, en este caso, bien la fruta. Pero todo esto tiene que manejarse, base a lo que necesita el mercado, la inoculidad y la calidad que necesita la marca. Con Uber, con Uber, ahí estoy con el audio. Este con Uber, ¿piensas tú que el agricultor ahora también se ha dado cuenta de que la biodiversidad, de que no solo tener una clase de producto dentro de la finca, si hablamos de una pandemia donde tú no puedes exportar y lo que realmente quieres es compartir con tus vecinos o venderle al cantón o alimentar a la familia, ¿es oportuno también para tomar en cuenta? Claro, es lo más importante ahora que la gente se dé cuenta que los terrenos deben aprovecharlo al máximo, de acuerdo a sus superficies, superficies planas para un cultivo, superficies quebradas para otro tipo de cultivos. Hay diferentes suelos, pero la gente aquí solo se... Cuando ve un producto como que está bueno el plátano o como la pimienta o como pongamos maracuyá, cacao, pues siempre hay una sola cosa, pues pueden diversificar de acuerdo al terreno de su propiedad. Las partes quebradas deben poner otro tipo de producto, cacao, maracuyá, no plátano, en las lomas no da plátano, realmente es así, no da plátano en muy buenas condiciones. Y lo que deben enfatizar en las partes planas del terreno del Carmen es tener mayor... mayor planta por hectáreas. Lo que mejor puedan... Si pueden tener un cultivo entre 2.500, 3.000 plantas por hectárea, pues sería lo óptimo. Ya, ahora sumamos también la participación del ingeniero Luis Lohr y es que justamente en su momento ya hablábamos de optimizar el terreno y sembrar en nuestro espacio lo que debe sembrarse en cada lugar, ¿no? Entonces, ¿cómo es necesario? ¿Es necesario este ingeniero Luis Lohr mantener una platanera de 20 años en un sector o siempre es importante actualizarla y qué tan costoso sería eso? La primera teoría es la plantación de 20 años o 40 años, hay que plantaciones hasta de 50 años, bien manejadas, las mantienen, tienen cierta rentabilidad en base a lo que tienen. Y la segunda teoría es lo que decía un poco el tema de renovación de plantaciones y hacer nuevas plantaciones. Y esas nuevas plantaciones sí nos van a permitir de pronto tener mejores productividades en el, se podría decir, más acumuladas en el más corto plazo. Lo importante de esto es que el agricultor pueda hacer en su finca lo que a él realmente, lo que él pueda hacer y la técnica con la que él mejor se adapte. Un agricultor, si él se adapta muy bien a mantener su plantación y a esa plantación darle todo el seguimiento y todo el trabajo, pues está bien, le va a ir muy bien. Pero si hay un agricultor que viene vivo o viene el técnico y le dice renovemos una parte, renovemos un sector y empecemos a hacer nuevas las plantaciones, también lo pueden hacer. El plátano es un cultivo muy bondadoso que al final del día nosotros en el campo decimos, cuando le des un poquito, él te responde y te responde bien en producción. Ahora, lo importante es que el agricultor haga algo con ese cultivo. El plátano, por ejemplo, requiere mucho potásio, mucha agua en el tiempo de verano y nosotros justamente no le ponemos ni una gota de agua. Entonces, todas esas situaciones hacen que el cultivo deje de ser tan eficiente o tan rentable como quisiera. Al final del día, mantener una plantación vieja o hacer una plantación nueva depende de dos factores. Primero, del agricultor y segundo, de la cantidad de dinero que posea que es muy importante para hacer estas renovaciones. Yo lo que recomiendo es, un agricultor, por ejemplo, que tiene dos hectáreas, a 9.000 metros, 2.000 metros, lo que le alcance, lo poco que puede hacer con su dinero. Y luego va viendo su rentabilidad en base a eso. Si le va bien, hace más grande la plantación y si no, se mantiene. Y el otro tema importante es que nosotros tenemos que empezar a seleccionar nuestras plantas élites y esas plantas élites que dan una mejor producción e ir las reproduciendo. Si no podemos llevarlas a laboratorios, si no podemos hacer propagaciones como el estemos de otra manera, pues en nuestra propia finca y seleccionando nuestras plantas que nos dan mayor productividad, que ya sabemos que son más productivas, e ir sembrando más colinas de estas. No venderlos, sino que ir sembrando. Eso en el mediano plazo nos va a ayudar a tener una plantación que en menos hectáreas produzca más. Que al final es lo que estamos hablando con ovejas. Y el otro tema, una vez que tenemos menos hectáreas para plátano, utilizamos el mejor terreno y el resto del terreno lo utilizamos para otros cultivos que en esas zonas pueden ser muy rentables. Como decía, en el caso del cacao puede ser interesante también tener en el terreno. ¿Cómo le funciona a Uber toda esta recomendación o este análisis? ¿Qué hace Uber en su finca, por ejemplo? Pues justamente lo que estoy hablando es lo que estoy haciendo. Se hizo un análisis de toda la rentabilidad del suelo. Entonces tú encuentras que en ciertas áreas es inútil que tú estés gastando en plata, en fundada, en labores, porque la productividad es baja. Para que una productividad sea buena en plata no debe ser arriba de 20 cajas, para que sea rentable. Entonces lo malo es cuando la gente quiere sostener la plantación y está haciendo 3, 4, 5 cajas por hectárea. Señores, ni a 20 dólares es rentable eso. Luis lo sabe. Hay gente que está con una productividad muy baja. Dice que el estatal no alcanza. Obviamente no alcanza, es real. Pero con una productividad de 7, 8 cajas por hectárea no da, señores. Es la realidad. En el banano está en una productividad de 50, 60, 80 cajas por hectárea. Es un mundo de diferencia con nosotros. Si nosotros estuviéramos por lo menos en las 40 cajas por hectárea, fuera otro mundo el carmen. Pero la realidad es la productividad por hectárea que tiene el suelo del carmen. Por los manejos, por lo que... No es para criticar a nadie, pero la que nos falta a nosotros es visión para producir más por hectárea y en mejores condiciones. Esa es la parte del proyecto que se está iniciando ahorita. Y en la parte de las que se está iniciando con otro tipo de producto, maracuyá orgánica, un cacao orgánico. Uno puede diversificar no solamente en otros temas con el suelo. Puede ingresar al campo orgánico, que es un campo interesante, que yo estoy ingresando en un mundo diferente, en otro mundo. Pero en otros cultivos. Y tampoco estoy queriendo masificar una producción, sino algo pequeño para mercados europeos pequeños, que también son accesibles a los carmencias. Pero es el cambio de visión de nosotros. El plátano es muy importante. Imposible dejarlo. Somos los mayores exportadores de plátanos del Ecuador. Pero tecnifiquemos para ciertas épocas, haciendo mejoras que ya más adelante las iremos mostrando, de acuerdo a cómo se vayan desarrollando. Ingeniero Luis Lohr, ¿cuál es el pensamiento del agricultor del Carmen? Lógico, sin desmerecer su trabajo, pues es importante el trabajo que realiza todo agricultor. Pero ¿cuál es el pensamiento que tienen ahora ellos al yo decirle, pues mira, deja de estar sembrando mucho verde, pues siembra un poquito tal vez de tomate, siembra un poco de ciclo corto, siembra algo de maíz, maní, no sé, que te puede servir también para el tema de la venta. ¿Qué dirían esas personas al quererse alejar del cacao y el verde? Ingeniero. La realidad de la agricultura es que nosotros, el plátano es un mercado seguro, siempre lo vendemos. Cuando tú siembras tomate, siembras pimientos, siembras maíz, pues el riesgo es no tener un mercado. Y ese es el gran problema, porque el plátano tú simplemente lo sembraste y después de dos sementes vas y lo cosecha. Pero aquí en el Carmen se está dando un cambio generacional importante. Recuerda Uber y Over, los dos que están acá en esta reunión. Aquí en el Carmen, nuestros padres, que fueron los que adquirieron estas tierras, las compraron, las tuvieron por préstamo, por herencia, por lo que sea, están cada vez dejando más pasos hacia los jóvenes. Y están subiendo dos cosas interesantes acá. Las fincas grandes se están haciendo cada día más pequeñas, porque las están repartiendo en herencias. Y quien está haciéndose cargo de esas fincas son uno o dos hijos, en este caso, que son los que de pronto tienen o les gusta el tema de las fincas. Entonces, este tema está cambiando y estos hijos tienen una nueva visión, una nueva mentalidad. Unos son educados en la universidad, otros están en procesos de mejor educación que los padres, o están en procesos positivos donde se están educando de alguna manera también. Entonces, esto nos está llevando ¿a dónde? A que este tipo de agricultor está cambiando. El agricultor en el Carmen está cambiando. No sé lo que va a cambiar hoy, pero sí va a cambiar en el mediano plazo. Y eso va a ser interesante, porque al final del día, ese cambio va a ser positivo. Porque aquí en el Carmen, hace cinco años, muy poca gente te hablaba de riego, o las experiencias en riego eran mínimas. Pero yo te aseguro que en los próximos cinco años, las experiencias en riego van a ser mucho más grandes. ¿Por qué? Porque es una estabilidad. Eso va a ser... Los cambios que van a venir son bien interesantes en el Carmen, y hay que estar ahí para poderlos ser parte de ellos también. Consultamos ahora con Uber. Si hablamos un poquito de la heredad, que ya hemos estado hablando con el ingeniero Luis, también caemos en cuenta de que nosotros como padres también tenemos la posibilidad, o no sé si sea el compromiso o responsabilidad, de heredar a nuestros hijos conocimientos, técnicas, porque ya ellos no vendrán a practicar, sino que ya van a trabajar bajo una base. Uber, en su casa, en el seno familiar, ¿qué hace con los hijos referente a la agricultura, por ejemplo? Bueno, el tema de agricultura, siendo sincero, realmente mis hijos, el pequeño, tal vez les guste algo, porque a las dos mujercitas no les gusta mucho el campo. Es la realidad, no. El tema que les gusta, como dice Luis, hay muchos que se dedican a otro tipo de cosas, pero no les gusta la agricultura. En este momento de pandemia, se ve el valor de la agricultura, el valor de un agricultor, por el valor del producto terminado, porque en este momento, imagínense qué sería del mundo sin comida. Sería un caos. Desde que comenzó esta pandemia, nosotros no hemos parado de trabajar desde el día uno. Entonces, imagínense si la agricultura hubiera decidido esconderse en su casa, tener miedo, y no trabajo porque me contamino. Fue valiente el agricultor del Carmen. Yo lo felicito. Cada vez que he podido en redes, los aplaudo. Los felicito porque, gracias a este conglomerado de personas, la gente ha podido comer en este mundo. No solo hablo de plátano, hablo de todos los productos que existen en el mundo, en la agricultura. Pues no fueron valientes, son valientes todos los agricultores, de plátano, de cacao, de banano, de todo el producto que hay en la sierra. Gracias a todo eso se pudo comer. Pues ahora espero que los jóvenes cambien la visión de este negocio. Porque realmente yo siempre leo a la gente que piensa esto como un negocio. No lo piense como un tema de un trabajo, sino que es un negocio que es el más rentable en estos momentos. Nos está dejando una gran lección esta pandemia. Estamos en el mejor negocio del mundo, que es la alimentación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Los muchachos deberían entender que este negocio va a ser para siempre. Esto puede ser un cambio generacional, pero un negocio para siempre. De generación en generación, pero todo el tiempo la gente tendrá que comer. Yo puedo que me deje poner una camisa, un pantalón, unos zapatos, pero jamás dejaré de comer, ni la humanidad dejará de comer el resto de su vida. Hace 100 años fue lo mismo. Yo estuve investigando el tema de la agricultura. Fue importante hace 100 años. Entonces, 100 años después, vuelve a tener la misma importancia. Espero que los gobiernos tomen en cuenta este problema ahorita para que las leyes a los agricultores sean más favorables. Porque la verdad que el agricultor tiene que pagar tantos impuestos, tanto IVA en muchos productos para producir, y al momento de producir, pues los valores son a veces ínfimos a la producción. Por eso siempre hay que buscar contratos con empresas buenas o mercados afuera donde se pueda vender su producto. Puede ser terminado, dependiendo de la capacidad que uno tenga. Con el ingeniero Luis Lohr, si hablamos de las leyes, ¿qué dicen las leyes frente al agricultor? ¿Cuál es la propuesta de gobierno que hasta ahora se ha mantenido luego del coronavirus? Vamos a ver qué pasa. Pero, ¿cuál era la propuesta hasta antes de la pandemia frente al agricultor? ¿Qué beneficios tenía? ¿Qué tenía que cumplir el agricultor? Porque saben que también tenemos deberes, responsabilidades y beneficios también. Bien, ¿cómo analizar eso? Realmente, como yo veo la situación, hay que analizar primero la economía del país. Es un país que depende netamente del petróleo para poder pagar todas sus cuentas y para poder financiar mucho de lo que se hace en el Ecuador. Entonces, ese mucho de lo que se hace nos está dejando una lección ahorita es que definitivamente no va a haber dinero en el Ecuador. Nosotros vemos en el mundo hay mucho petróleo que está guardado ahorita, que no saben qué hacer con él, que lo están dejando en reservorios, en los buques y simplemente no va a mejorar el precio. Yo espero que en este 2020 mejore el precio del petróleo y eso no nos va a permitir de pronto que el gobierno tenga paliativos inmediatos como quisiera. Yo creo que la parte de alguna manera ideal fuera que el gobierno nos ayudara, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos queda a los agricultores por hacer? A los agricultores nos quedan dos cosas. Yo siempre digo, unirnos porque solos no somos nadie. Juntos somos muy poderosos, muy fuertes. Unirnos con otros agricultores, el pequeñito que hace, las cinco cajas que hacía V, con el que hace, las quinientas, al final ya no van a ser uno de cinco y otro de quinientas, van a ser una asociación, un grupo de gente que hace, que está trabajando por un bien común. Primero unirse y luego, una vez que tenga una unidad fuerte, una unidad sólida, unirse a una institución, a una empresa que nos compre con un contrato nuestra fruta. Esto puede ser plátano, cacao, puede ser árboles, puede ser maracuyá, cualquier fruta que estemos produciendo en el campo tiene que salir de manera asociada porque si no, no van a ver la cara. Inclusive el tema del ganado, inclusive el tema de la producción de leche, la producción de queso, si lo hace solo, se pagan lo que le da la gana. Entonces, aquí hay que mantener claro que el tema nuestro no es solamente depender del Estado. Si es lindo, idealmente, es hermoso o es hasta utópico, creer que el Estado no es de todo. No nos van a dar y al final del día lo que tenemos que hacer nosotros es unirnos y esta unidad empezar a hacerlo como empresa. Una vez que tengamos este tema de una empresa agrícola, asociativa, ahí podemos negociar con una empresa exportadora o directamente exportar, que son los dos caminos que tenemos con nuestras frutas tropicales cuando nos dedicamos al tema de exportación. Hoy conversaba con un agricultor, un vecino ahí de la finca, a cómo está vendiendo su caja. Dice, ingeniero, esto ha venido a 3,50. Claro que él se la van a ver, es todo un tema. Pero imagínate cuando hay productores asociados que están cobrando a 7,30, que trabajan justamente con la empresa agrícola, donde trabaja a UB. Estos agricultores asociados están cobrando al doble del precio que ese agricultor que no se asoció. ¿Cuál es la diferencia entre el agricultor que no está asociado y el que está asociado en cuanto a su fruta? Es muy poca la diferencia, es muy poco lo que hay en diferencia realmente porque la fruta sigue siendo fruta. ¿Dónde está el problema? Que ese agricultor no entendió el mensaje de asociarte y no entendió el mensaje de que asociado puede vender mejor. Entonces, cuando tienes esas diferencias en el mercado que existen ya, te das cuenta realmente de lo que está pasando. El otro tema que tú decías, el tema de la era o de la chacra, el agricultor sí lo puede volver, pero tiene que volverlo hacia la parte personal, no tanto hacia el mercado porque recuerda que los mercados no siempre están dispuestos a comprar el producto a buen precio. Sumamos la opinión también de Uber al respecto. Uber, por favor. pues bueno, la importancia de estar asociado es grande, los beneficios son muchos, los beneficios son muchos pues el tema que a veces al agricultor del Carmen le gusta la comodidad, como dice Luis, pues me van a dejar el cartón a mi finca, me van a dejar la plata a la finca, pero en precio, cuando es temporada alta, que estamos ahorita en temporada alta en invierno, pues llegar a veces con precios hasta de 250, 3 dólares, al productor no le representa, entonces ¿cómo le podemos instigir a un agricultor que tenga su finca en óptimas condiciones con un precio de caja de 3, 3.50? Es imposible. Estamos entrando en la semana 19, 20 ya, comienza la temporada de frío la de todos los años, de mayo, junio y julio, donde la fruta del Carmen va a tener serios tropiezos por calidad. ¿Me escucha ahí? Sí, sí, ¿me escucha ahí? Sí, correcto. Entonces, vamos a atravesar esta temporada de mayo, junio, julio, que es la típica que todos los años atravesamos con problemas de calidad, de producción, de productividad por hectárea, pues por falta de inversión a veces, entonces, la importancia de estar asociado es que también en asociaciones como usted tiene un buen precio, usted puede invertir o a veces tiene unos beneficios por que ellos compran fertilizantes a menor precio, tienen inversiones de empresas que quieren probar productos, pues tienen, en fin, lo que tienen es beneficios, señores, lo que sí tiene un productor asociado es beneficios. Por el tema de un carro, pues señores, imagínense, piensen que con cuatro dólares por caja por semana, ustedes pueden pagar hasta la letra de un carro, un carro para trabajar, obviamente, pero los beneficios son muchos, son muchos, la gente que está asociada, yo conozco muchos asociados, Jorpi Zupal, La Luz del Carmen, La Delicia, Roncon, Uniprocán, pues ellos trabajan unidos, se me escapan algunos, pero bueno, disculpen, si no los nombro, pero son los que más recuerdo en este momento, trabajan muy unidos y su grupo de trabajo siempre, siempre se ve reflejado con buenos comportamientos de frutos, que es lo importante, en la semana hasta julio, los mercados del Carmen bajan por la mala calidad del plátano, llega mucho más duro de paso, porque ya la falta de follaje que ya se va presentando en estas fechas, sumado a los trabajos que no se hizo por el tema del COVID, porque mucha gente se alejó del campo, no quiso invertir o no tuvo cómo invertir, pues la gente no le fue a trabajar, que a mucha gente le pasó eso, que los trabajadores no fueron al campo, entonces, obviamente, los trabajos se atrasaron, se complicó todo, finca que estaban fumigando por la cigatoca, pues ya los productos no pudieron venir, entonces, como no pudieron venir los productos, pues no se han fumigado seis, siete semanas, se perdió el ciclo, se perdió el trabajo de todo el año, pues esas son las dificultades que estamos teniendo fuera de una persona que no está asociada, pues va a tener muchos problemas, muchos problemas. Qué bien, opinión de Uber y diálogo con el ingeniero Luis Lord, también este ingeniero, ya estamos casi entrando a la parte final, este, qué tenemos a la mano ahora, qué teníamos, qué tenemos, qué tenemos que esperar, porque el COVID no acaba mañana, esto llegamos hasta diciembre, viene el siguiente año y la seguimos, porque posiblemente, pues, si no se cuida uno, no se cuide la familia, la sociedad, pues, la pandemia se puede reactivar con un simple tronar de dedo, por decirlo así, porque recuerden que el contagio es el gran problema de esta pandemia, entonces, qué teníamos, qué tenemos, qué tenemos que esperar tener luego de todo este año que se nos viene, ¿no? Yo creo que lo que teníamos antes de alguna manera fue un problema de inclusive su organización a nivel de fincas, a nivel de productores, a nivel de producción, este tema del COVID se está obligando en el corto tiempo a organizarnos mejor dentro de nuestras zonas productivas, todas estas labores que hablaba Uber de fitosanitaria, de los periluvios, esto ya se había previsto, pero los agricultores no queríamos de alguna manera implantar todo esto, pero esto tenemos que hacerlo si queremos continuar en este negocio y queremos continuar con salud. Ahora, ¿hacia dónde va el tema de la exportación? Yo creo que este 2020 nos va, nos está dando también una pauta positiva, yo espero que sea un año positivo para la producción de plátano del Carmen, porque esto nos está obligando a mejorar, como digo, hay una nueva generación que está entrando, nuevas instituciones y organizaciones que están entrando muy fuertes, hay asociaciones, para que te hagas una idea, Uber, que en este momento hay asociaciones que no están aceptando socios, ¿por qué? Porque su negocio, su forma de negocio no les permite, ya ellos dicen, no, nosotros vamos a aceptar socios en los meses de verano donde ese productor lo cogemos ahora para que entre en el invierno a ser parte de nuestra cadena. Esos modelos asociativos que están siendo exitosos en el Carmen son los que tienen que replicarse. Yo lo que le digo es que a los agricultores, agricultor pequeño, el más pequeño es al que más le interesa estar asociado y al más grande también, porque juntos, juntos es donde se hacen los volúmenes y donde se logra negociar mejor. Hoy se están negociando asociaciones independientes, mañana tienen que negociarse como grupo de asociaciones, mañana tiene que negociarse como un pool a diferentes empresas y a diferentes ellos, con contratos para diferentes mercados. Recuerda que hay mercados de pronto que son pequeños hoy día, Chile, Argentina, pero tenemos mercados como Nueva York que ahorita va a estar un poco deprimido pero que va a mejorar en algún momento y lo mismo con los mercados europeos. Entonces, esto tiene que hacerse, estas diferenciaciones tiene que entender el productor del Carmen y saber que el japonés o el neoyorquino o el español que se va a comer un plátano quiere calidad, no quiere que le vendan basura. Entonces, si él quiere calidad hay que enviar calidad. Entonces, ese es el tema importante conmigo, yo espero que este 2020, espero que estos cinco años que se vienen de 2020 hasta el 2025 sean años de cambio positivo para el plátano. Yo estoy seguro que el plátano que vemos hoy día en el 2020 va a ser muy diferente al 2025 en cuanto a calidad y en cuanto a manejo. No va a ser de todos porque es imposible que todos los agricultores puedan entrar. Eso va a... Pero por lo menos un gran porcentaje va a mejorar. Todo este parámetro de calidad y esto nos va a ayudar al resto del mercado. Y además, va a haber en estos cinco años que siguen una diversificación de productos de exportación que también en lo que es Uber también va a haber este tema. Bueno, escuchamos ahora la opinión de Uber que espera en plena pandemia y que espera de lo que viene también para este año que ya vamos casi por la mitad y los años que vienen, ¿no? Bueno, este 2020 antes, justo en la primera semana del COVID, ya habíamos aprobado ocho fincas ya BPA, ya estaban aprobadas, están aprobadas, tengo los certificados BPA ya, de ocho productores de plátano del Carmen, los cuales son los pioneros. Ellos son productores Global Gap y por ser Global Gap ya tenían la inversión hecha. pues fue fácil para ellos acoplarse al tema de las buenas prácticas agrícolas. Es un programa que se lo está llevando el gobierno para mejorar los mercados en el exterior porque el ministro de Agricultura lo que quiere en el fondo es mejorar la imagen de Ecuador a nivel internacional. ¿Para eso qué se requiere? Se requiere que los campos donde se cosecha y se procesa una fruta de exportación pues estén actos con higiene, limpieza, aseo, que es lo que piden los mercados internacionales. Antes de esta crisis había un programa que se llamaba FISMA. FISMA se creó por el tema de sanidad vegetal. Bueno, no sanidad vegetal sino para mantener sanitizados los productos que se exportan. Libres de coli, de charotis, de un poco de bacterias. Pues entró el nuevo virus del COVID que prácticamente se acopla a estas medidas FISMA. Si ustedes conocieran el reglamento FISMA se acopla mucho a lo que estamos haciendo ahorita. El lavado de manos antes de entrar a un proceso, el uso de alcohol antes de entrar al proceso, el pediluvio antes de entrar al proceso. Todo eso ya lo tenemos hace un par de años. A nosotros no nos ha costado mucho implementar en esta crisis. Básicamente lo único que hemos incrementado es fumigando los carros al entrar. De resto estamos haciendo todo igual. Usamos los equipos de protección, a las máscaras de estos visores que se implementaron que es lo único que realmente se adquirió. De resto guantes, mascarillas, siempre se usaba porque en el tema FISMA es exigencia. Exigencia mantener estos protocolos de proceso. ¿Qué nos espera el 2020 para los agricultores en el campo? Pues un tema delicado a raíz de que ya el Ministerio de Agricultura emita ya la ley. La ley está emitida, la ley está emitida. Había una fecha tope. Pues ahora tenemos que ver si esa fecha tope la van otra vez a posponer por esta crisis que hubo porque realmente no se pudo hacer muchos trabajos. Yo realmente no pude avanzar mucho con los productores porque justo en la primera semana que estamos ya arrancando con un bloque de productores ya reunidos y todo listo, pues no se pudo porque obviamente con esta pandemia todo el mundo corrió. Como dice, todo fue pampa, todo el mundo corrió y ahora tenemos que reagrupar a todo el mundo y otra vez meter el tema del BPA. Es algo difícil pues, eso merita otro análisis más adelante yo creo con otro programa que puede ser con productores que estén dando su punto de vista. Me gustaría de pronto a un rato sumar a este foro a productores que ya tienen la inversión hecha. Sería importante, Luis, ¿no? Tú conoces un par de productores que podemos llamarlos aquí, pues también ellos pueden dar su opinión de su inversión hecha porque ellos tienen una inversión hecha en el campo. Sería bueno preguntarle a ellos si esa inversión a ellos les resultó rentable. Porque con programas como ellos tienen, ellos tienen mejores precios. No son asociaciones, son productores que consiguieron un contrato Global Gap, que tú conoces, Luis, que es un contrato Global Gap, pues consiguieron un mejor trato en un negocio que es allá donde podemos apuntar. Pero ese trato requiere de mucha seriedad porque hablamos de 52 semanas al año manteniendo un precio y eso es lo difícil a veces para mucha gente. Mantener un precio las 52 semanas en el año. Pero la gente sí se da cuenta que el rango más alto y la temporada más alto es en invierno. Obviamente, si suma todo el año, le va a ser muy rentable al productor. Pues, que espero que para el 2020 la gente mejore la mentalidad y producción. Está difícil, pero vamos a meterle ganas. Estamos agradeciendo la transmisión o retransmisión de Cable Paraíso en la parroquia Santa María y la parroquia El Paraíso La Catorce y las comunidades aledañas a la comunidad labramadora también que nos están viendo. Ingeniero, ¿cuáles son las medidas de saneamiento o de prevención que tienen las empacadoras? Por ejemplo, ya habíamos visto por ahí unas fotografías donde se mostraba todo el personal ya equipado haciendo sus actividades como ya se ha venido mencionando. pues, el agricultor, la agricultura no se puede detener. ¿Cuáles son las medidas de seguridad que nos puede mencionar Ingeniero Luis Lor? Bueno, solo para aclarar dos cosas que decía el Ingeniero Uber. La primera, el tema firma son las reglas fitosanitarias y de regulación, no son fitosanitarias, y de regulación de alimentos en Estados Unidos. Y eso es lo que nos está pidiendo el mercado. El mercado nos dice tiene que hacer esto y eso ya estaba hace dos años. Primero, para ponerlo en claro. Segundo, las BPA son buenas prácticas agrícolas que las está implantando el gobierno del Ecuador para que los productores entren en este tema y poderle decir al mundo, miren, mi productor, mi productor de plátano sí está cumpliendo. Recuerden que en los mercados externos, por ejemplo, en el tema de banano, hay una creencia de que el Ecuador utiliza niños para el trabajo en banano. Eso se le metió a los europeos hace 10 años, hizo una campaña Centroamérica en contra del Ecuador y algo de Colombia y realmente nos afectó y eso todavía existe allá. Hay un tema de que en otros países también piensan que nosotros en banano contaminamos con los líquidos que salen, contaminamos el suelo y el medio ambiente. ¿Qué sucede? Eso de repeludo nos llega al plátano y a los otros cultivos que también se exportan. Entonces, lo importante acá es que esas BPA, esas buenas prácticas agrícolas se empiecen a cumplir porque ya están en la reglamentación a nivel Ecuador. Y el tema de Global Gap son las certificaciones. Cuando tú las certificaciones, tú le estás diciendo al comprador allá, al consumidor, le estás diciendo, si ya presentas Global Gap, le estás diciendo, oye, esta finca, este productor cumple con sus empleados, cumple con lo que dice la ley en cuanto a todo lo que tiene que tener, cumple con las prácticas de campo, cumple con ciertos parámetros. Entonces, hay varias certificaciones, no digo Global Gap que es exactamente eso, pero hay varias certificaciones que se van haciendo cumplir esos ciertos parámetros. Por ejemplo, hay una certificación que se llama COCHE, que es para los jesuitas, para los jesuitas, de alguna manera. Y si ellos te dicen, nosotros no queremos nada que venga, que tenga algún, que haya sido procesado o que algún animal lo haya tocado, perfecto, hermano, tienes que mandar productos que no tengan, que no hayan tenido contacto con animales, con cerdos, básicamente. Entonces, cuando el mercado te dice, yo necesito certificaciones para tener mejores precios, pues si se sucede, si pasa, y si se logra mejores precios. El tema de la bioseguridad en los centros de acopio, recuerda, Obel, que no es un tema solamente de la exportación, es un tema de sanidad propia. Es un tema en el cual yo como dueño del centro de acopio tengo que cuidar de la salud de mis empleados y de mi salud también y de mis productores. Entonces, este tema del COVID nos obligó a hacer esa transición de una manera muy rápida y nos obligó porque era un tema muy duro y Obel lo sabe, que era un tema muy duro querer implantar mascarillas en la gente en los centros de acopio. Nadie lo quería hacer. Querer implantar los gorros o las gorras, nadie lo quería hacer. Y hoy día se hizo casi naturalmente por el tema del COVID. Entonces, este COVID nos obligó a hacer cosas que antes las considerábamos difíciles, hoy nos obligó a hacer cosas mucho más rápidas. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es que estos centros de acopio y estos productores entren a los procesos de certificación no solamente por el COVID sino también por vender mejor. Al tener nosotros esta noche el representante de una empresa él nos está diciendo que si nosotros hacemos bien las cosas si nosotros tenemos certificaciones si nosotros nos estamos a negociar vendemos a mejor precio nuestra fruta. Esa es la realidad. Vender a mejor precio pero no solamente es vender a mejor precio sino también producir más que es lo importante. Teniendo mayor productividad en mejores terrenos en la fruta pero también con mejores variedades. Eso lo unes al tema fictocentario y obviamente está lejos adelante. que bien nos parece muy interesante el tema tratado el día de hoy ya dejaremos por ahí unas dudas para aclararlas en el siguiente diálogo seguiremos tratando estos temas interesantes para nosotros como ciudad porque si el campo no se mueve la ciudad muere de hambre y prácticamente pues ya lo hemos probado ahora en la pandemia entonces haciendo un resumen de todo lo que hemos hablado pues la sanidad o el cuidado que nosotros como empleados o como productores o como empresa le demos al momento de tratar la fruta pues es lo más idóneo nosotros como agricultores si damos un poquito de biodiversidad dentro de nuestro espacio también tenemos la oportunidad no tal vez de exportar tomate ni maíz ni otras cosas pero sí tener la oportunidad de que si sucede algo como lo que ya ha sucedido tener la oportunidad de nosotros comer de que coma el vecino de que posiblemente ya les pueda vender a la ciudad donde habita entonces nos parece muy interesante el diálogo que hemos mantenido vamos con el ingeniero Luis en la parte final y luego pasamos con Uber ya el tema de la seguridad alimentaria tiene que partir desde la casa antes se manejaban las helas en el campo hoy no se maneja en el tema del manejo orgánico ni que se el tomate que me voy a consumir producirlo yo mismo para saber que es orgánico que por lo menos tiene menos químico el pimiento la hierbita la yuca entonces como digo este COVID nos está dando un montón de lecciones que algún día tenemos que sentarlo personalmente cada uno de nosotros a ver cuáles son y cuáles las aprendimos y cuáles no y estas lecciones llevarlas a nuestro futuro a largo plazo y llevarlas hacia nuestros hijos aquí este 2020 ha marcado este COVID un antes y un después muy muy fuerte y realmente yo creo que si abrimos los ojos bien y nos ponemos pilas en esto hay lecciones muy claritas que nos están dando que nos van a servir para el futuro un gusto nuevamente y siempre a las órdenes cuando haya necesidad de conversar de estos temas estamos siempre a las órdenes que bien estoy mostrando ahora gracias al diálogo que hemos mantenido con el ingeniero Luis esta plantita ya tiene cerca de 17 días y es una plantita de achocha similar altitud ya tiene la planta de tomate que ya les muestro más ahorita mientras hacemos el contacto final con nuestro amigo Uber a propósito en la parte final de este diálogo interesante Uber pues aparte de eso de desarrollo de agricultura en su casa como decía la hebra de hierbita de tomate de todo eso también sería importante que la gente conozca que usted con la basura usted puede realizar un fertilizante orgánico usted puede seleccionar la basura orgánica y realizar un abono lo puede realizar pues hay conocimientos en YouTube muy fáciles de hacerlo pues lo coloco en la parte y luego esa chocha que usted tiene ahí Uber pues la puede fertilizar con su mismo desecho que usted hace que tiene ahora realmente no valoramos a veces la basura es dinero en esa parte también sería bueno que la gente los pelados los muchachos vayan teniendo conocimiento de que a veces hasta la basura es dinero entonces consideramos una cáscara de huevo o una cáscara de banano basura la tiramos a la basura común de pronto si nosotros logramos hacer un abono orgánico con todo nuestro desecho pues le damos una ayuda a ese cultivo que tengamos a través de la casa un tomate una chocha una hierbita una cebollita sin número de cosas que podemos hacer maracuyá la lista es extensa señoras muchas gracias por la entrevista saludos para todos fraternos que bien que bien estábamos dialogando con el ingeniero Luis Lord y con Uber ahí está Uber Garzón vamos a mostrar aquí este es un espacio pues por recomendación del ingeniero Luis Lord dijo pues párate un poquito de espacio ahí sépáralos si es con caña con piedra lo que haya pues nosotros básicamente lo que hemos hecho ahí lo están viendo ustedes ingenieros tenemos un espacio ahí pequeño lo que hemos hecho es sembrar plantas de tomate en todo este espacio que está aquí y si justamente del compost o de utilizar el producto orgánico que sale de nuestra casa lo estamos aplicando y bueno vamos a ver qué pasa me dijo el ingeniero que tenía que esperar un mes así que vamos a ver qué pasa y esta otra parte pues ya ven la chocha en tierra ya está trasplantada pues y a partir de ahí generará su fruto si fuese el caso ojalá que no pase nada bueno muchas gracias por estar con nosotros aquí en la ciudad al día ya estaremos hablando de más temas referente a la agricultura y de los deberes y obligaciones que también tienen los agricultores con ellos mismos con su familia y con la sociedad despedimos la ciudad al día de esta emisión que la hemos entregado para ustedes gracias